¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo sin trabajar? Bueno, pues... ¿Te puedo tutear, Miguel? Claro, más... Sí, te siento más cómodo. A ver, el jefe de recursos humanos te habrá dicho que el puesto de director financiero ya es tuyo. Esto es solo una formalidad. ¿Sabes algo, Miguel? En esta empresa es muy importante que todos los empleados, todos, conozcan la mercancía. ¡Suscríbete al canal!